¿Cómo están amigos de LaTercera.com? Les damos la bienvenida a este nuevo LT en vivo a través de las cámaras del estudio de La Tercera TV por supuesto y a través del Facebook, como se ha hecho ya de costumbre de LaTercera.com Hoy nos acompaña un artista, cantautor nacional con mucha trayectoria que está por estos días acá en Chile Saludamos a Alberto Plaza, ¿cómo estás Alberto? Bien Diego, gracias. Bienvenido acá a La Tercera, ¿cómo estás? ¿Cómo ha sido tu llegada acá a Chile? ¿Cómo ha sido la bienvenida? Bueno, a ver, hemos llegado en medio de una conmoción bien grande, yo llegué el 25 de enero en la mitad de la conmoción por los incendios entonces ha sido un tiempo bien especial, de mucho sufrimiento para el país, de mucha confusión entonces bueno, teníamos una gira originalmente de 11 conciertos y ahora se suspendieron, se han suspendido 5 pero bueno, seguimos, digamos, dedicamos esos malos momentos a todos los que están sufriendo y les damos una palabra de aliento porque realmente hay gente que está sufriendo una cosa increíble Sí, bueno, apoyando un poco en eso que tú mencionas y que lo conversábamos antes de comenzar la transmisión es que de alguna forma también se ven afectados muchos artistas en el grupo de estos artistas damnificados producto de los incendios y la suspensión, digamos, de conciertos, ¿estás tú también? Estoy yo y hay mucho, la verdad que uno conversa con amigos artistas y gente ligada al espectáculo mucha gente que está damnificada porque hay no solamente los artistas sino que ahí están los músicos toda la gente de la técnica, todo lo que rodea un concierto, de verdad que ha sido bien fuerte afortunadamente estamos bien, o sea, hay gente que ha perdido todo, todo, ha perdido sus casas entonces vamos a poner las cosas en perspectiva y hay que mirar para adelante, como digo yo en una canción hay que mirar el futuro con optimismo ¿Cómo percibes tú, con qué sabor tomas tu llegada a Chile, tu regreso a Chile tras estos 30 años ya de carrera que estuviste celebrando, por ejemplo, el año antepasado, el 2015, estuviste por acá? Sí, bueno, yo en el 2015 celebré mis 30 años, hice una gira por toda América Latina y una gira muy linda donde recorrí toda mi historia, la verdad que es impresionante mirarse uno en perspectiva hacer como un álbum de, así como los álbumes de fotos, estos álbumes de música y uno recorrer todo lo que ha hecho y ahora vuelvo a hacer esta gira y regreso a mi casa allá en Clearwater, estoy viviendo hace 15 años allá y estoy, vengo a Chile todo lo más seguido que puedo, ahora que mis hijos se vinieron a vivir acá con la mamá así que entrando y saliendo, en eso estoy ¿Cómo es tu vida allá, Alberto? Muy apacible, muy feliz, yo estoy casado con Josefina, a quien amo profundamente estamos esperando una hija que va a llegar en marzo y tengo una vida muy tranquila, la ciudad Clearwater es una ciudad muy apacible, muy rica para vivir y desde ahí yo establezco base para mi trabajo en distintos países porque ahí se... yo no que trabaje allá, pero desde allá me muevo como que es mi centro de operaciones para todo el continente en Ecuador, en Quito te dieron la llave de la ciudad en Quito me dieron, sí, me declararon hijo ilustre de la ciudad de Quito en Barranquilla me dieron la llave de la ciudad en Medellín me dieron la llave de la ciudad en Pasto, en Colombia me declararon hijo ilustre son cosas y Quito, todavía recuerdo la primera vez que llegué a esa ciudad con toda la ilusión, fue la primera ciudad que yo salí te diría que la primera ciudad que yo salí a cantar fuera de Chile, a hacer un concierto entonces, imagínate, a la vuelta de la vida me dan la llave de la ciudad, me sentí muy honrado Sigues haciendo música, imagino, en Estados Unidos sigues trabajando a partir de eso, cómo ves tú al llegar a Chile, al volver a Chile cómo ves el escenario musical nacional, el circuito de artistas que están hoy en Chile yo no estoy muy enterado, muy a caballo de lo que pasa sé los nombres más relevantes sé de Manuel García, sé de Mario Guerrero sé de Francisca Valenzuela, sé de Anita Tiyu y sé de los clásicos de siempre pero sé, así como que me entero pero no estoy a caballo del día a día de lo que se está haciendo en la música en Chile pero piensas tú que hubo un punto de inflexión entre lo que eran los artistas cuando tú recién comenzaste a lo que son los artistas del día de hoy que en tu tiempo costaba quizá un poquito más mostrarse, salir a otros países de gira a mostrar tu música en comparación al día de hoy hay muchos grupos mira, yo creo que hoy los músicos la tienen más difícil porque como se murió la música como se murieron las compañías de disco la gente joven de hoy la tienen mucho más difícil están las redes sociales, por supuesto que permiten difusión por otros medios pero antes las compañías de disco tomaban a un artista o tomaban a muchos artistas y había una industria que apoyaba el trabajo de un artista en la difusión, en las ventas y hoy día eso no existe entonces lo que existe son artistas haciendo un trabajo propio una autogestión que es una actividad que para un artista es muy desagrable muy incómoda o sea, tener que uno hacer todo uno tiene que hacer música y para eso nacimos después habrá otra gente que se dedica a la promoción y a la difusión y a las ventas entonces yo admiro a las generaciones jóvenes porque están haciendo un esfuerzo muy grande por darse a conocer y por mostrar su trabajo nosotros, los que estamos los que venimos de atrás tenemos la historia ya una historia que contar y tenemos nuestro una trayectoria nuestro repertorio ya grabado por decirlo entonces, la verdad que para ellos es difícil oye Alberto, mira como te comentaba al principio de esta transmisión ya hay gente que está comentando a través del Facebook vamos a leer un poco Lourdes, Olga Eduardo Chacoya te escucho cantar toda la vida qué lindo verte por este medio eres un orgullo para tu país y para Latinoamérica besos desde Perú ah, gracias gracias, qué lindo sí, nos ven de todas partes me gustan mucho sus canciones bendiciones Alberto Mirta Espinosa Carlos Palma un saludo desde Viña del Mar de este pirata grande Alberto Plaza Ricardo Miranda la gente se manifiesta a través de Facebook qué bonito, muchas gracias qué bonito estuviste el año pasado también presentando este nuevo single sí, tengo una canción que se llama Hoy que no estás Hoy que no estás, sí a mí me encanta esta canción ¿podríamos cantar un poquito a capela? para la gente hoy que no estás te cuento que esta casa se quedó vacía ahora que estoy solo sin tu compañía te extraño me falta debería de traer la guitarra no, pero bien con eso un poquito ya se conforma la gente esa canción a mí me gusta mucho ¿por qué? de hecho es que tiene los códigos y los sonidos de hoy o sea es una canción que por supuesto uno cuando hace una canción tiene que ir vistiéndola con los códigos de los tiempos como la ropa uno no se viste con ropa hace 30 años se viste con la moda de hoy la música le pasa lo mismo el sonido se adapta esta canción en Ecuador llegó a los primeros lugares a través de la radio Disney que radio Disney es para los adolescentes en un dúo que hice maravilloso con Pamela Cortés que es una gran artista ecuatoriana en Costa Rica está nominada la mejor canción del año entonces a mí me fascina imagínate tú ¿qué te dice tu familia tus amigos cuando vienes acá a Chile? porque me dijiste hace poco que tu señora se vino acá mi ex mujer se vino a vivir con los niños y bueno yo vengo a visitarlo todo lo que puedo estuve con mi mamá y mis hermanos dos de mis hermanos ahora en la herradura disfrutando de ese clima en Coquimbo en Coquimbo sí otro hermano mío vive acá en Santiago entonces visito a la familia todo lo que puedo quisiera visitar más a los primos porque nosotros hacíamos unos asados muy entretenidos de los primos plaza ¿con Santiago? sí con Santiago que también es periodista y la verdad es que echo de menos eso eso se echa de menos echo de menos el fútbol echo de menos ir al estadio a gritarle a la U a la U a gritar a favor de la U un aplauso que aplaudieron poco encuentro que no aquí son todos de Católica Colo Colo Católica si eres de Católica oye Alberto te quiero trasladar a otro tema para que hablemos un poquito saber sobre esta religión que tú practicas la la sociología que generó un poco de polémica acá en los medios de comunicación el año pasado porque decían que andabas buscando adeptos cuéntanos un poquito de qué se trata esta religión secta para otras personas que le llaman a través de los medios de comunicación a través de las redes sociales sobre todo ¿Secta le llaman? ¿Secta le llaman? Yo buscando secta le llaman a alguna gente eso es ignorancia la definición de secta es una cosa completamente diferente esta es una religión que está en 160 países del mundo que es muy grande es enorme tiene sedes en prácticamente bueno en todos los continentes pero prácticamente en todos los países acá en Chile hay grupos pequeños que todavía no se han instalado a mayor escala pero espero que eso ocurra pronto y es una religión es una religión que la gente sería bueno que conociera para que para que sepa de primera fuente lo que hay ahí y siento que le puede hacer muy bien hay muchos datos muy valiosos que pueden ser muy valiosos para la gente yo he visto con mis ojos a mucha gente cambiar vidas completas familias completas para bien y me encantaría que en mi país se conociera más pero por ejemplo tú que la practicas ¿de qué se trata? ¿cómo es un día en la iglesia? yo desconozco imagínate tú que le preguntes a un budista de qué se trata el budismo ¿cuánto tiempo necesita esa persona para contarte? o que le preguntes a un musulmán pero cuéntame ¿de qué se trata la religión musulmana? es un cúmulo de conocimientos tan grande porque estamos hablando de una religión no es una práctica no es un... ¿cuánto tiempo llevas tú practicando esta religión? nueve perdón siete años ya casi ocho desde el 2009 y tú me preguntas por acciones diarias yo hago a diario lo mismo que hace cualquiera digamos ¿cómo era Alberto Plaza antes de esta religión y después de la religión de practicar la religión? era mucho peor era más imperfecto somos imperfectos pero antes yo era más imperfecto era más infeliz ahora soy más feliz tenía no tenía no tenía felicidad eso es lo que te puedo decir y hoy día sí la tengo entonces yo creo que uno puede hablar más bien de las religiones o de las cosas espirituales por el resultado por la evidencia por lo que hay al frente ¿cuál fue el cambio en Alberto Plaza? hoy día tengo mejor relación con mis hijos mejor relación con mi familia con mis hermanos con mi mujer por supuesto bueno yo me casé de nuevo y tengo una maravillosa relación conmigo porque uno tiene que partir relacionándose bien consigo mismo así que en todos los aspectos de mi vida yo estoy mejor yo creo que la mejor forma de conocer es de primera fuente hay un sitio en internet que se llama Scientology.org y ahí está todo están no sé 14 idiomas creo que está el sitio y ahí está toda la verdad sobre Scientology entonces sería lindo que se informaran porque yo a veces cuando veo que la gente pregunta y pregunta es porque hay una inquietud por conocer y eso es bueno entonces y también te iba a mencionar yo que buscando averiguando leyendo un poco es bastante bueno como todas las religiones de alguna u otra forma es bastante criticada por temas no sé de clasismo de la homosexualidad también que son temas como un poquito un poquito tabú hay registros documentales cosas que que hablan un poquito de la Scientology que mencionan estos puntos que yo te digo pero que piensas tú que es tan criticada es que yo no no tengo o sea tendría que ir uno por uno desarmando los argumentos de quienes la critican no puedo decir es tan criticada y defender una cuestión al voleo así como que yo no no me hago cargo de esa como dices de que es tan criticada no no tiene que ser objetivo tiene que ser cuál es la crítica quién la hace y conversamos con esa persona por ejemplo el libro que escribió esta actriz italiana americana El día rumínico creo que sea escribió un libro a partir de su experiencia que se salió de la religión y ahí mencionaba un poco de los puntos que yo te estoy ah ya no lo he leído yo te voy a hablar Diego por mi experiencia evidentemente bueno para ti ha sido todo para mejor para mí ha sido todo para mejor es que eso es lo que yo puedo dar como testimonio ahora si alguien critica algo yo no he experimentado eso no puedo hacerme cargo de una crítica que yo ni siquiera he visto ni he experimentado no sé ni cuál crítica se trata no la has percibido tampoco dentro de la religión nada todo lo que yo he percibido es positivo entonces no tengo ahora si hay gente que estuvo ahí y no le gustó y se salió bueno en todas las religiones pasa eso en todas las religiones hay gente que no le gustó y se fue no podemos hacernos cargo de esa historia cada uno se hace cargo de la suya bueno volvamos a la música claro cuéntanos un poquito qué es lo que se viene tenías 11 conciertos preparados lamentablemente lo que sucedió en el sur de nuestro país con el tema de los incendios se postergan o se suspenden 5 se postergan algunos se suspenden otros y ya se comunicarán las fechas pero están vigentes con los que están vigentes hoy claro vamos a estar en Temuco este viernes y el sábado en Puerto Varas en los Dreams en Temuco Dreams Puerto Varas luego el 14 Día de los Enamorados vamos a estar en el Enjoy Viña y después el 17 en San Monticello entre medio voy a celebrar mi cumpleaños este cumpleaños del 12 pero yo celebro semanas o sea yo soy como los como los como las fiestas patronales que celebran todas las semanas el cumpleaños o sea que yo ya estoy celebrando mi cumpleaños que va a ser el domingo pero estoy de fiesta entonces podríamos decir que ya partimos ya partimos la celebración partió la celebración se inició el día lunes y va a terminar el domingo a la noche es la semana de celebración sí oye y nuevas canciones estás preparando algún disco que quieras que vayas a lanzar estoy haciendo cosas nuevas estoy trabajando en un guión de cine estoy haciendo un guión de cine estoy súper entretenido porque es un lenguaje nuevo yo siento que si uno tiene habilidad y talento para las letras en las canciones también se puede aplicar ese talento y esa habilidad en otra área de las letras y contar historias me parece muy atractivo y estimulante entonces estoy haciendo un guión de una película muy entretenida y estoy haciendo también una ¿se puede saber un poquito de la película? por el momento no porque tú sabes que esto va variando pero más o menos una historia romántica ficción es una es un ¿qué será? un drama un drama es un drama es entretenido después en su momento lo van a conocer por el momento la mantengo ahí vamos a verla cuando sale y ya pasó por la primera corrección esas cosas son cosas largas pasan por varias correcciones ¿y estás relacionado con los tutoriales que me dicen por YouTube? ¿tutoriales me dijiste Sofi no? ah hago unos tutoriales por YouTube para la gente que toca guitarra y que siempre me dicen ¿por qué no me enseñan las canciones? entonces las enseño en guitarra están en YouTube en mi página de YouTube que es Alberto Plaza 1 hay un cabezón ahí que había ganado en la Alberto Plaza así que yo soy Alberto Plaza 1 entonces ahí voy enseñando también estoy siempre en Twitter Alberto Plaza estoy en Facebook oficial Alberto Plaza en Instagram estoy siempre en las redes sociales arriba pero los tutoriales son bien entretenidos y la gente lo agradece porque tratan de aprender las canciones pero que sea uno mismo el que se las enseñe es bonito entretenido oye Alberto ya para ir cerrando la transmisión me quedo dando vuelta cuando partimos ¿por qué decides irte? ¿de Chile? ¿sabes qué pasa? que yo había llegado a un punto en que era necesario dar un salto a mí me estaba empezando a ir muy bien afuera de Chile entonces viajaba mucho y yo sentía que era necesario acercarme al punto central de la producción de la música latina que era Miami era como dos puntos Miami y Los Ángeles pero más central Miami desde ahí muchos artistas desarrollan sus carreras ahí están los artistas las compañías de disco los productores grandes músicos entonces uno tiene que si quiere desarrollar una carrera continental tiene que estar en el epicentro donde se mueve la cosa es como si alguien vive en Chile pero y es un músico cantante y vive en Punta Arena se viene a Santiago a vivir yo obedecí un poco a eso Alberto ya los últimos comentarios a través de Facebook de la tercera Carla Arenas Valdés me encantas desde siempre Alberto gracias gracias un saludo ahí a Carla Arenas desde siempre tan sentimental Susana Lemus Yuli Cristina Álvarez grande Alberto te digo desde siempre hace un concierto en el Movistar Arena para poder ir ah que hagas un concierto en el Movistar Arena para poder ir grande grande la U más te amo ahora ah de la U también buena partimos mal hoy Alberto bueno a los profesores muchas gracias por esta visita gracias Diego siempre bienvenido acá en la tercera gracias y te contaba yo fuera de cámara que yo la tercera tiene que leer todos los días y me informo me tengo siempre informado de lo que pasa en mi país en realidad uno por muy lejos que esté no puede o sea el corazón siempre siempre es de la tierra donde uno nació eso le pasa yo vivo en un país donde hay muchos inmigrantes están los colombianos los cubanos y cada uno vive pensando en su tierra y cada uno tiene sus comidas sus sabores su bandera su equipo de fútbol eso no se pierde o sea yo siento que uno donde nació ahí se queda son raíces que te siguen atando de alguna forma tu país por supuesto bueno muchas gracias Alberto por habernos visitado mucho éxito en lo que se viene en los conciertos que vas a realizar gracias recordémosle eso viernes Temuco sábado Puerto Varas el próximo martes 14 en Joy Viña y el 17 en San Monticello San Monticello se llama ahora si San Monticello ahí es ya lo sabe entonces si quiere ir a ver a Alberto Plaza ya ahí tiene todos los lugares y los datos y la hora todo si no lo puede revisar a través de la tercera punto com ustedes también agradecerles por su visita por sus comentarios por sus preguntas también a través del Facebook Live de la tercera nos vemos en poco rato más en miércoles de mundo y día a las 4 y media así que ahí nos vemos nuevamente a través de la tercera punto com estuvimos con el cantautor Alberto Plaza nos vemos nuevamente en alguna transmisión chau chau gracias